Buenas noches, buenas noches, ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo, Fernando Mosqueda con ustedes en esta noche de martes, 2 de junio del 2020. Un 2020 diferente, un martes diferente, sobre todo por esta tremenda contingencia, ¿No? Que sigue en marcha y no nos quiere dejar, desafortunadamente. Y pues no sé para quién es afortunado, ¿No? Porque yo sé que si hay gente que no hay problema, ¿No? Si no tiene que salir, así es que no extraña ni salir ni ningún otro tipo de detalles, por eso es gran parte de este detalle, por eso les digo para unos y para otros. Les quiero comentar que estamos también por la 96.9 FM, donde todas las noches nos hacen el amable favor de abrirnos los micrófonos para la gente que no tiene un aparato móvil. Pues lo puede hacer ahí por su aparato receptor, en cuestión de lo que es el, perdón, el radio, ¿No? Ahí está, porque luego sale el ruidazo ahí a todo lo que da, ¿No? Perdón, estoy leyendo uno de los mensajes, discúlpenme, discúlpenme, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, capaz que estoy leyendo los mensajes. Un saludo para todos, les comentaba que estamos en la 96.9 FM, también para que estén ahí al pendiente, sobre todo les comentaba que hay gente, de hecho hoy me comentaban del ejido Hermosillo, que estaban buscando la manera de escucharnos a través de la radio, la gente que trabaja en el campo, así es que un saludo para toda esa gente que está siempre atenta, ¿No? A lo que es la información y bueno, ya alcancé a abrir también aquí. Pues una noticia muy tremenda, muy triste, ¿Verdad? Ahora sí, ¿Verdad? Ya dieron a conocer que desafortunadamente el doctor Daniel de la Paz, Walker, pues dejó de existir. Y pues sí, es un tema muy tremendo que simbra a todo San Luis, si fuera de San Luis Río Colorado, porque es una persona, era una persona muy querida, muy querida, una persona muy servicial. Y las palabras que hay, pues básicamente son palabras de aliento, ¿Verdad? De consuelo y todo mundo tiene una buena referencia, eso es algo muy bueno. Bueno, les quiero comentar que el día, esta noche vamos a tener también entrevista con la doctora Karina Arguiles, la verdad que va a estar muy interesante ahí la charla con ella. Y pues comentarles también ahorita dándole seguimiento a lo que es el tema de las redes sociales y cómo podemos identificar una información falsa o a dónde es a dónde la gente básicamente recurre cuando quiere tener alguna información verídica, también va a ser otro de los temas, ¿Está bien? Pues miren, dentro de lo que es esta partida del doctor Daniel de la Paz, Walker, les quiero comentar que les voy a leer una parte, ¿No? Que yo siempre, se me hace algo muy tremendo porque son espacios que no se van a llenar nunca, ¿Verdad? Siempre que es la partida de un ser querido y más cuando la gente quiere muchísimo a ese ser querido porque fue muy servicial, dejó huella en la humanidad y también eso la verdad que no tiene precio, es algo indiscutiblemente difícil, ¿No? De asimilar. Entonces, es algo tremendo y pues me tomé la libertad de, para leerle algo, sobre todo por la partida de este doctor que me impresiona hasta dónde es el alcance y hasta dónde dejó huella y va a seguir dejando huella el doctor Daniel, sobre todo porque la gente se entristece de gran manera y eso es algo tremendo. Dice, también ustedes, ahora están tristes, pero yo volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les, les arrebatará su alegría. Ya está, ya está. Bueno, de nueva cuenta. También ustedes, ahora están tristes, pero yo volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. Juan 16, 22. La primera, sobre todo el problema del dolor de nosotros que es incomprensible de momento, no hay palabras, ¿Verdad? Para poder restablecer una pérdida tan grande y también es muy, es muy, es muy triste ver cómo, cómo le vamos a hacer para, para poder restablecer ese hueco. Por eso básicamente nos comenta, ahora estás triste, ¿Verdad? Pero dice, yo volveré, en este caso es un tema bíblico, comenta Nuestro Señor Jesucristo, Él va a volver y va a reconfortar este dolor. En ese nombre. Y esa es, esa es una parte. Y la siguiente parte, ¿Verdad? Que también comenta ahí en Juan 14, 2, es, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si esto no lo fuera así, Él no lo hubiera dicho. Y dice, por eso voy pues a preparar morada para ustedes. Entonces, o sea, el doctor Daniel de la Paz, ¿Verdad? Automáticamente está en la presencia del Señor. Y yo creo que eso nos debe de reconfortar a todos nosotros, porque tarde o temprano, todos vamos a pasar ese proceso. Tarde o temprano. Entonces, volviendo a la realidad, es un tema muy difícil, muy duro. Pero tenemos nosotros que tomarlo y los tiempos de Dios son perfectos. Por algo a veces decimos, es que no entiendo por qué la gente buena se va. Bueno, una, porque nosotros estamos de paso. Realmente no somos eternos. Hasta las canciones lo comentan. Entonces, si ya sabemos, si no son palabras vanas y sabemos que venimos de paso, pues debemos de entender que algún día nos tenemos que ir. Y nuestra partida le va a doler a alguien, ¿Verdad? La partida de alguien nos va a doler a nosotros. Entonces, hay que buscar consuelo, ¿Verdad? Y que nuestro más sincero pésame a la familia del doctor, que encuentren rápido refugio y sobre todo que puedan tener consuelo para esta gran pérdida de un gran ser humano. ¿Por qué gran ser humano? Porque así lo constatan los hechos y los testimonios y lo atestigua mucha gente. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero con la mayoría de las personas a las cuales me han mandado mensajes, fotos y han tenido referencias sobre al doctor, no ha habido una sola en contra. Todas han sido, sobre todo, que es una persona muy dispuesta y con un valor agregado súper, súper excelente. Entonces, pues ahí está nuestro más sincero pésame de parte de esta página de ¿Qué tal tu día para la familia del doctor Daniel? Daniel de la Paz Walker, ¿Verdad? Que en paz descanse. Bueno, me voy a ir con los comentarios. Viene por ahí Consuelo Mendoza, dice, buenas noches, aquí atenta, gracias, Nancy Fierro. Buenas noches, Leti Arguijo Romero. Buenas noches, saludos, amigos. Natalia Acevedo García. Hola, ¿De verdad murió el doctor? Sí, desafortunadamente. Escúchenos por la noventa y seis punto nueve FM, donde ya están abiertos los micrófonos. Gracias y un gran abrazo para todos ustedes. Jorge Gómez dice, buenas noches, señor Fernando. Saludos desde Mesa, Arizona. Gracias por mantenernos informados y al tanto del COVID. Claro que sí, ahorita vamos a tocar ese tema. Hay un tema muy importante en relación al COVID. De hecho, ahí lo puse como pregunta. ¿Ustedes creen que si un familiar de ustedes se infecta, infecta a toda la familia? Ahorita les voy a comentar eso muy importante porque se han dado varios, hoy tuve varias llamadas y le doy gracias a mis colegas de Hermosillo, de Ciudad Obregón, de Tijuana. Que me llamaron para hacerme algunas preguntas que yo de ahí saqué también algunas conclusiones que son mías, pero me interesa comentarlas para que podamos nosotros hacer un pequeño debate y ver hasta dónde falta más información en relación a lo del COVID. Rebeca Ríos Uría dice, buenas noches, gracias. F. Florería dice, buenas noches, gracias F. Un saludo. Conde Núñez, buenas noches, saludos, gracias. Y Lana Arellano, amiga, un saludo a San Luis, Arizona. Belén Mosqueda, saludos hasta Caborca, prima. Manuel García dice, ¿qué tal tu día? Y 96.9, les agradecemos el favor de su atención. Gracias. Esther García dice, buenas noches, bendiciones. Neida Vega, buenas noches, gracias Neida. Un saludo y un abrazo para usted. María Elena Monreal, buenas noches. Aquí esperando las noticias. Impacto visual de nuestro amigo Pedro. Saludos. Les quiero comentar que hoy me estaban comentando que sí, sí, leo todos los comentarios. Los leo todos. Así es que no se desesperen, no se vayan. Y el día de hoy viene una rifa muy interesante. No les voy a decir hasta ahorita que empiecemos con la rifa, porque sé que va a ser de muchísima, de muchísima ayuda. Que esta aportación la hace Rocolas y Brincolines MM. Ellos son los que aportaron esto. Y ahorita les voy a comentar de qué se trata. Está muy interesante esa rifa. Bueno, dice Creaciones Alpa. Buenas noches, saludos y bendiciones a todos. Belén Morales. Hola, Fernando. Buenas noches. Espero ahora sí termine de verlo. Ya que anoche me quedé dormida, dice. Lo terminé de ver al ir el camión a la mañana. Sí, sabes qué, Dolores Morales, compartido. Gracias, Dolores. Que surra, mire, Jessy, saludos. Me estaba comentando otra señora que ella se quedó dormida a un lado de una persona que cuida también. Ahí me llamó mucho la atención y dice que después lo volvió a ver diferido, pero lo miró. Les iba a comentar. Ahorita lo que vayamos a rifar y lo que ya está rifado, les voy a pedir un favor. Yo me di cuenta el día de hoy que no alcanzo a llevarles las cosas. El día de ayer fueron ocho cosas que se sacaron. Yo no alcanzo a llevárselas. Vamos a utilizar esta mecánica. Yo voy a comentar. Espero que no se molesten, al contrario, que me entiendan, porque no me alcanza el tiempo. Se van a rifar las cosas, los productos o los servicios o lo que me den para rifar. Pero yo no voy a ir a llevárselos. Ustedes tienen que venir a recogerlos. Ese es un punto, ¿no? Tienen que venir a recogerlos. ¿Cuánto tiempo tienen? Vamos a dar nada más dos días. ¿Por qué? Porque miren, la señora que rifó las tortillas era para el día de ayer lunes y no fue nadie. Entonces, el día de hoy yo le pedí muy amablemente a una persona para que fuera por ellas. Y pues eso es producto perecedero. Lo de las mieles, nomás vino una persona. Aquí están todavía. Lo de los pases para los de los vales para el brincolín, aquí los tengo todavía. Entonces, les voy a pedir de favor, yo voy a hacer esta mecánica de rifarles las cosas que me den con todo el corazón, con todo ánimo. Pero si ustedes no vienen hoy en la noche, tienen hoy, mañana y pasado mañana, yo las voy a volver a rifar. ¿Está bien? Y si vuelven a quedar ahí, voy a buscar a quien donárselas. ¿Está bien? ¿Saben por qué? Gracias, mi gente. ¿Saben por qué? Porque la gente que pone de su tiempo, de su dinero, de su amor para poder apoyarnos, no se vale que no vengamos por las cosas. Donde yo me eché el compromiso de ir, yo voy a ir. Yo voy a ir. Eso sí es seguro, ¿no? Pero ya no me voy a poder comprometer porque hoy tuve muchas actividades y acabo de llegar. Entonces, no alcanzo, no me alcanza el tiempo. Yo salgo de trabajar a las seis de la tarde. Y a veces a mediodía tengo que salir un ratito y voy y corro y hago entrega de una despensa, entrego medicinas, ya me vengo. O me entregan cosas para entregar, voy y las entrego. Ahorita en la tarde, en cuanto salgo a las seis, ya me voy corriendo, hago un recorrido. Y si es maratónico, la verdad. Entonces, ahí está. Sale para que no se me agüiten. Digo, es un decir, ¿no? Que no se me agüiten. Bueno, ya saben, todos los mensajes yo los leo, ¿eh? Así es que ahí vamos con la siguiente. Dice Manuel Garnica. Saludos, amigo, bendiciones. Y ya tienes un voto a favor. Ahí está, desde Phoenix, Arizona. Gracias, Manuel. Un saludo para ti, un abrazo. Gabriel Flores dice, buenas noches, Fernando. Qué triste. Parece que ahora sí falleció el doctor Daniel. Se nos adelantó. Que en paz descanse. Dice, que Dios lo tenga en su santa gloria. Así es, Gabriel, hombre. Saúl Reyes Sánchez dice, hola, buenas noches, Fernando. Aquí estamos, escuchando la noticia. Gracias. Ahorita seguimos ahí con los comentarios. Así es que, una disculpa, no se me vayan. Bueno, vamos a tomar la llamada con la doctora Karina Arguirles. Les voy a comentar. El día de hoy hubo 20 fallecidos en el estado de Sonora y fueron 143 casos nuevos. Con esto ya hacemos 2,704 casos confirmados en el estado de Sonora. Y desafortunadamente en San Luis Río Colorado ya tenemos 3 casos, 3 fallecimientos y 4 casos nuevos. En la ciudad de Hermosillo fueron 5 fallecidos y 39 casos nuevos. Desafortunadamente, ¿saben qué? Es de alarmarse porque, si se fijan, ya tenemos rato que ningún día ha dejado de tener, ¿cómo les puedo decir?, ¿cómo les puedo decir?, el crecimiento del problema del COVID en nuestro municipio. Y la verdad que... Disculpenme porque me dice que probablemente el número ha cambiado. Vamos a intentarlo por segunda ocasión, sobre todo porque la doctora nos tiene muy buena información. Sobre todo que nos tiene muy buena información porque le tocó vivir un tiempo de lo de la... ¿No? Buenas noches. Buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Fernando, aquí está auto-llamada, aquí pues contesta en casita. Claro que sí, sobre todo que es el quédate en casa todavía, ¿no, doctora? Así es, el semáforo está en rojo y hay que seguir las indicaciones de las autoridades, porque ellos son los que saben, son los que dicen, ¿verdad?, nuestra asociada. Todavía hay que cuidarse. Claro que sí. La doctora Karina Arguildes. Oiga, doctora, pues preséntese para nuestro público y para nuestra radio que está presente en esta noche. Bueno, mi nombre es Karina Arguildes Díaz, soy de profesión cirujana dentista, también soy periodista y promotora cultural, directora de algunas revistas locales de Baja California y de Sonora. Sí, sobre todo que estábamos viendo nosotros en la participación que tiene usted y en las actividades que ha hecho cotidianas. ¿Qué opina usted referente al COVID-19, doctora? ¿Qué nos puede comentar? El COVID-19 es una enfermedad que ya está establecida en nivel mundial. Es infecciosa por causa, por causa, pues, cosas que nadie sabe hasta ahorita, ¿verdad? Pero ya está identificada como es un virus que se... el primer caso fue en diciembre del 2019, ¿sí? Y es una enfermedad, pero que es síndrome agudo respiratorio. Y este síndrome agudo severo, y por lo tanto yo creo que se han establecido ya algunas pautas sobre la enfermedad. Y hay que tener cuidado, porque son... es un... es una causa, no se vea idiopática, no sé de dónde viene, ¿verdad? Y yo creo que el brote, cuando comienza en la ciudad de Wuhan, en China, y yo creo que ampliamente allá haya terminado lo que es el proceso. Y México todavía está en el proceso de adaptación del virus y todavía, pero es que existe la muerte. Claro que sí. Estaba viendo, nosotros estábamos analizando, doctora, que hace algunos años, no hace mucho, estuvo lo que es la influenza. No se le dio tanta relevancia porque no había tanta proliferación de las redes sociales. ¿Qué opina de eso? Ah, sí, yo creo que va... ya pasó lo que es la... la pista también, ya rebasó pues lo que es un muerte. En 2008 sucedió. No había redes sociales. El sistema de redes sociales, pero en algunos países, pero no llegaba... lo que es la red social, es el Facebook, ¿no? El Facebook es la red social que más se usa ahorita. No había tanta noticia virtual, no había medios digitales, tú que no sabes, los medios eran impresos, la gente estaba encerrada, y sí, sí se guardó distancia de una forma porque la gente es la primera, digamos, es la primera ciudad que rodeaba al mundo en esta generación que nos toca a nosotros. Y yo creo que esta enfermedad que está más vista es un tema que no deja de... es el tema del día. Desde, vamos, de noticias nacionales, de la Carmen State, comienza con el COVID, los locales, a nivel mundial, simplemente la ONU, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Es el tema diario que te dictan en cuántos fallecidos, cuántos contagios, y eso es lo que le pone pánico a la gente, ¿verdad? Y por eso es los medios de comunicación masivos, son los que están afectando a la gente psicológicamente. Doctora, ahorita usted comenta algo muy importante. Ahorita, de hecho, estaba viendo un artículo y estaba platicando con un periodista de Hermosillo, Sonora, que le mando un saludo, aquí está el pendiente. Dice que todas las noches ve lo que es la transmisión de ¿Qué tal tu día? Desde Hermosillo, Sonora. Y me estaba comentando, las redes sociales, dice que son la vacuna contra lo que viene siendo la fake news, o sea, las noticias que no siempre son verídicas, Karina, lo que acaba de comentar ahorita. El problema de nosotros es tanto bombardeo de mala información. ¿Qué piensa usted de eso? Ah, sí, exactamente. Ese es el tema que te quiero dar. Es la infodemia. Le digo, dime lo que está afectando más a la gente psicológicamente, y cuanto, y cuanto, esto de infodemia, psicológicamente la gente deja de comer, baja su inmunidad y se expresa, y llega el momento en el que ya, ya es el pánico. Es el pánico y es de, de, que lo transmite a la gente, pero de que vamos a ser realistas. Esta enfermedad ya está técnicamente, ya existe, ya existe. Pero yo creo que si llevamos las medidas, las medidas de no salir, la mejor medicina es quédate en casa. La mejor medicina es no, la otra, no ver noticias que no vienen de una fuente fidedigna, ¿verdad? Excelente. Este, y no, no, no trascarse las noticias, hay cosas que hacer en casa, hay la familia, leer un libro. No sé, hay tantas actividades en casa, plantar un árbol, no mirar noticias que hace en casa, es la mejor medicina que podamos hacer ahorita, ahorita. Doctora, usted sigue muy de cerca, porque es periodista también, la noticia dentro de lo que es nuestra comunidad sanluisina. ¿Cómo palpa usted el comportamiento de la ciudad? Pues periodista de salud yo creo que se ha mantenido. Yo creo que un porcentaje, vamos a ver, un 80% de la gente se ha mantenido a distancia. Se ha cuidado. El otro 20 no. El otro 20 todavía ha descuidado, se ha descuidado en salidas, en reuniones. Y creo que aquí ha habido multas por medio del ayuntamiento, ha habido multas en lo que es el, por no hacer las reuniones masivas, ¿verdad? Por, eh, que llevan banda y ahí se han dado contagios, en lo que son las reuniones. Y estos contagios llaman a sus familias donde se cuidan. Y yo creo que lo peor es el contagio, Fernando, porque hay algunos lo pueden traer, pero no lo manifiestan, no se espera. Pero eso lo lleva como, este, como una cadenita, pues yo creo que ahí está el problema. Pero es un poco porcentaje, ¿verdad? Pero sí, San Luis es uno de los más selectivizados en Ibericidad de Sonora que hay más contagiosos ahorita. Doctora, usted tiene un programa o una activación, una, sí, pues una actividad que se llama Semillero Creativo. ¿Qué otra actividad hace todavía después de ello? El Semillero Creativo lo lleva el maestro Manuel Puente. Esta es una actividad de cultura del gobierno federal que es para crear nuevos escritores en la ciudad de San Luis. Yo lo que llevo es talleres de música, lo que es guitarra y flauta. Y también promocionamos la lectura en la sala de lectura y artes con el nombre que lleva Manuel Puente. Y ahí lo que es, difundimos la lectura y por medio de vocería literaria, que es un proyecto cultural que va iniciando, informamos y recomendamos libros para que la gente los pueda ver, digamos, en internet, que busque el PDF. Leemos unas fracciones de libros para que la gente se interese en la lectura. Yo creo que es el mejor momento ahora de crear una disciplina dentro de la familia y crear la lectura. Hay muchas cosas que hacer en casa, fíjate que si la gente se nota, si vea ese secreto, va a tener mucho que hacer en esta cualitera, que ya se va a ir a otros meses más, ¿verdad? Sí, sobre todo que era parte de lo que estamos platicando, ¿no? Esta nueva modalidad, esta nueva manera de vivir las cosas, porque no nada más es de aceptar y de aprender, sino de vivir. Yo creo que va a ser muy importante lo que nos muestran en redes sociales y que podamos nosotros tener algo de literatura o alguna práctica de un instrumento musical. Eso nos va a ayudar a desestresarnos, ¿no, doctora? Así es, mira, es importante distraernos en estos tiempos de pandemia, de contingencia sanitaria, mira. Es importante no entrar en pánico. Lo mejor es plenar actividades dentro de casa con la familia. Juegos, tú sabes que los juegos de lotería entretienen tanto. Todos los que le gustan a la familia y no tengamos que salir a calle, ¿verdad? No más, creo que no más puede salir una persona mayor por lo necesario que es al mercado, que es a las farmacias. Mira, ahorita, especialmente en Internet, hay muchas actividades. Está el Instituto de Sonora de Cultura, tiene actividades diarias para que tú leas un cuento, para que leas música. En el Estado de Baja California está promocionando lo mismo de que es en casa con la cultura. Pues, un ejemplo, el Seguro Social tiene clases virtuales de pintura, de baile, de cocina y esas actividades. El Semillero Creativo, que conduce aquí, dirige el maestro Manuel Cuen, imparte clases de literatura para niños y actividades también de artes plásticas. De hecho, a nivel nacional, la Secretaría de Cultura tiene un sitio especial que se llama Contigo a la Distancia y también es lo mismo, es promocionar la cultura y que la gente se involucre. Y es muy divertido. Ahí te vas a llevar una hora, dos horas, escuchando música, te sigas a pintar. La gente que nos está ahorita escuchando en este momento. Los invito a que sigamos Sería Literaria, que es la página que tengo virtual en Facebook, y ahí damos los lugares. Este sitio especial para esta contingencia sanitaria y se va a quedar. Es para que la gente busque sitios y lugares a nivel virtual y se entretenga en familia. Perfecto. Pues, algo que le quiera recomendar a la gente, doctora, para despedirnos, algo que quiera darles de idea, sobre todo con este problema de esta pandemia. Es importante que las familias cuiden a sus integrantes, que cuiden a sus personas mayores. Quedarse en casa es lo importante. Es importante también seguir las recomendaciones de la autoridad. Eso es, de verdad, es una cosa. La infodemia es una plaga ahorita, que es noticias falsas. Y eso no, y hasta hacen sus memes, y hacen como, que es real, y hacen una página. Eso no es verdad. Hay que seguir, yo creo, la recomendación. Ya bastante información hay. Si se mete a lo que es a la página de seguro social, te dan cursos gratuitos de cómo cuidarse en casa. Perfecto. Por ejemplo, si vuelves al trabajo, tienes que seguir con la medida de prevención. El cuidado de las personas mayores y los niños es muy importante. Yo creo que de ahí, y las personas que son vulnerables. Ya sabemos, ya tienes información de más. Yo creo que ya lo que nos resta es seguir las indicaciones y respetar a todos. Porque también hay gente importante que está, son los héroes sin capa. Que son los médicos, son las enfermeras, son los bomberos, policías. Ellos están cayendo. Y que hay gente que todavía dice que no cree. Yo creo que aunque no creas, quedas en casa y respetar a los que sí se están cuidando. Claro que sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Ahí vamos a estar al pendiente. Y no va a ser ni la primera ni la última. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando, y saludos a todo el auditorio que sigue. ¿Qué tal tú bien? Gracias. Buenas noches. Bueno, pues ya escuchamos a la doctora Karina Arquiles. ¿Saben qué? Me quedé pensando en que si escucharon, tiene una apreciación parecida a la que nosotros manejamos dentro de lo que es el programa. Sobre todo, respeta, ¿no? O sea, si tú ves que alguien está haciendo su trabajo, alguien se dedica a lo que es el servicio médico, como los doctores, los enfermeros, o los policías, cuerpos de rescate, independientemente. Entonces, miré el día de hoy una plática de un marín de los Estados Unidos, estuve viéndolo en la mañana, donde el que los manden a ellos a reprender a su propio pueblo, pues es algo muy doloroso. Y dice él, a pesar de que me ven en este uniforme y la capacitación que les da el gobierno de los Estados Unidos, pues son seres humanos, ¿no? Como cualquier otro. Y dice ellos, y reprender a nuestro propio pueblo es reprender a nuestra propia familia. También a ellos les duele. Y me quedé pensando porque también los cuerpos policíacos de Estados Unidos, muchos de ellos se arrodillaron en respeto a las protestas, nomás que pues tienen que seguir indicaciones. Por eso me llamó mucho la atención lo que dice la doctora, ¿no, Karina? ¿Cómo tenemos que tener respeto por las personas que sí lo están haciendo? Por las personas que tienen ese respeto y esa dedicación. Y la otra, la infobia, ¿no? Que es una información que básicamente no es información, es una mala información que se da mucho en las redes sociales. Se da mucho. ¿Por qué? Porque cualquiera puede tener acceso a un dispositivo y poner y hackear y hacer. Por eso es algo de lo que me llamaba mucho la atención. Dice, la principal preocupación en la pandemia es acceder a la información fidedigna en un mar de datos que carece permanentemente. Las redes sociales se crearon sitios especiales con datos verificados y bloqueando textos nocivos. O sea que ahorita lo que es Twitter, YouTube, Facebook, todos los que están dando una información falsa o fotografías o textos los están bloqueando. Así que hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos. Y sobre todo porque la idea aquí es informar, no malinformar. Voy a seguir con los comentarios, ¿eh? Dice por ahí Miguel Zavala. Saludos, primo. Mili Ramírez. Saludos. Marielena Velázquez. Saludos. Esperanza Salgado. Saludos. Atalia Acevedo. Dice, amén. Doctora Silvia Gastelum. Saludos. Gracias por estar siempre ahí, doctora. Mili y Marcos Villa. Buenas noches, señor Fernando. Fernando ya ha enviciado con su programa. Dice, no soy muy adicto a las redes sociales, pero su programa me gusta. Gracias. Fíjate que me da muchísimo gusto que este tipo de comentarios porque son algo que alimenta, ¿no? Lo que es el programa. Muchísimas gracias. Les comento que ahorita un ratito más les voy a tener lo que es la rifa. Un ratito más va a estar lo que es la rifa y la verdad que va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición para muchos de nosotros. Les comento, las personas que no vengan a recoger su premio no se les va a entregar. Básicamente se les va a dar nada más un día y al siguiente día se vuelve a rifar otra vez, ¿sale? En dado caso de que tampoco vengan, bueno, pues vamos a buscar un donador para entregarles los obsequios porque son muchos los obsequios que tenemos. La otra, ¿cuándo es el día del padre? ¿El 6 de junio? No sé, a ver quién me dice por ahí qué día es el día del padre, yo la verdad ni sé. Pero sé que es en junio, creo. Pues por ahí me estaban comentando que hacer un regalo especial, 21 de junio, hacer un regalo especial para los padres. Entonces por ahí va a haber ya algunos patrocinadores y qué bueno, ¿eh? Porque yo creo que pues llevarnos algo después de la desvelada que se pegan, pues yo creo que es algo gratificante. Cinta Gastelum dice, buenas noches, bendecida noche para todos, gracias doctora. María Magdalena López Gutiérrez, saludos. Elvis Soto, saludos. Rosalena Rodríguez, buenas noches. Lorena de García, un saludo Lorena. Ana Ballesteros, lo estoy viendo, dice por ahí. Julio César Sastiaga, saludos amigo. Efraín Morales, Miranda, saludos, buenas noches. María Magdalena López Gutiérrez, buenas noches. Saúl Reyes Sánchez, compartido. Adnair Sepúlveda, buenas noches, saludos. Miguel Zavala, saludos. Gabriel Flores, dice bendiciones. Compartido desde Riverside, California. Mi San Luisito, gracias amigo. Un saludo para la gente de Riverside. Dolores Morales dice, Mis condolencias a la familia del doctor y la partida del doctor. Nos duele a todos los que nos enfermamos de este caso. Perdón, nos enteramos de este caso y estuvimos orando por él, pero solo Dios sabe. Sí, de hecho, por eso me di a la tarea de leer algunos, algún texto bíblico, algún versículo, sobre todo, porque es bien importante saber que cuando ya sales de este cuerpo, lo que queda es el espíritu. Y eso es lo que básicamente el señor está esperando en su morada. Así es que por ahí va, ¿no? Espero que sirva un poco esa parte de Juan 14.2. Brenda López, buenas noches. Dios lo bendiga, gracias. Creaciones Alpa, compartido. Víctor Lugo, compartido. Buenas noches, me imagino. Juanita Calvillo, buenas noches, compartido. Gracias. Jesús Rivera Cruz, buenas noches. Lola Chávez, buenas noches. Don Fernando, saludo, ya compartido. Gracias, Lola. Ana María, dice, compartido. Buenas noches, Ana María. Gracias. Antonia Ortiz, hola, buenas noches. Jesús Rivera Cruz. Saludos a Ejido Islitas. Un saludo a Ejido Islitas que está hermosísimo. Lourdes, Irene Sesma Lara, dice, hola, buenas noches. Aquí presente. Un saludo a toda la familia cibernética y un abrazo. Pues muchísimas gracias para toda la familia cibernética. Francisco Urias Aguirre, dice por ahí. Peñasco, el 16 de junio ya podrán entrar los turistas y el Golfo de Santa Clara. ¿Cuándo? Excelente programa. Todas las noches te escucho. Saludos, Francisco. Lo que pasa es que en... Gracias, eh. Lo que corresponde a que siempre nos escuchas. Te lo agradezco de corazón. Mira. Lo que pasa es que en Puerto Peñasco tienen muy poquitos casos de COVID. Lo han estado controlando muy bien. En cuestión del Golfo es del municipio de San Luis Río Corrado. Puerto Peñasco es un municipio, pero el Golfo no. Entonces, también los golfeños están, ¿cómo te puedo decir? En su derecho de ver quién entra y quién sale, sobre todo porque no tienen problemas de COVID. Entonces, pues hay que siga así. Y en cuestión de Puerto Peñasco, recuerden que están programando el gobierno del estado de Sonora con el gobierno del estado de Arizona. Si ustedes se dan cuenta, hacen una ruta desde Phoenix hasta Rocky Point. Cada año hay unos convenios turísticos entre ambas ciudades. Por eso, muchísimos norteamericanos que viven ahí cercas en Apache Johnson, Tucson, Huatuki, Guadalupe, Glender, Schendler, Mesa. Bueno, hay una infinidad de áreas que están a un lado de Phoenix. Pues básicamente van casi siempre a Rocky Point, no van a otra parte. O a San Carlos o a Guaymas, pero casi siempre se van a Puerto Peñasco porque hay una ruta ahí. Y la verdad que dejan muy buena derrama económica a los estadounidenses en Rocky Point. Por ahí más o menos está la explicación. No sé si contesté bien, pero creo que ese es parte del detalle. Maritza Tejada dice, saludo desde U, Arizona. Me gusta mucho la forma de dar las noticias. Muy educado y muy limpio. Ese sí es. Felicidades. Maritza Tejada, muchísimas gracias. Muy amable y que Dios te bendiga. Esas que son los que nos comprometen a seguir haciendo las cosas lo mejor posible. El día de hoy subí una pequeña información ahí y me preguntaba una persona que si ya estaba confirmado. Entonces me di la tarea de comentar que pues casi siempre básicamente tratamos de hacer eso. Porque la idea es que ustedes, no es darlo primero, sino confirmarlo, ¿no? Y que ustedes digan, ah, mira, esta es la fuente y aquí está. Porque a lo mejor si nos vamos a precipitar y el problema es que vamos a afectar a otras personas. Bueno, así no es la idea, ¿sale? Juanita Hernández dice, buenas noches y lamentable noticia. Por si final el doctor ya está descansando y que Dios bendiga y reconforte a su familia. Víctor Lugo, buenas noches, dice por ahí. José de Jesús Arroyo, buenas noches, aquí presente, adelante, gracias. José de Jesús, Cecilia Ozuna, Celina Ozuna, saludos, buenas noches, gracias, amiga. Julio Sestiaga dice, buenas noches, amigo, bendiciones, gracias, Julio. Rigo Landero, saludos, amigo, allí al San Luis de Arizona, saludos. A Natalia Durán, buenas noches, Fernando. Le pregunto qué pasó con el borracho que provocó la muerte del doctor. ¿Salió libre? El borracho, ¿no? No, todavía no. De hecho, creo que todavía no lo han llevado a la audiencia. Vamos a esperar a ver qué dictamen dan más delante. Por lo pronto no pudiéramos comentar algo, ¿cómo les puedo decir? Verídico, ¿no? De si ocurrió o no. Todavía es donde sabemos, apenas se va a hacer eso. Lo van a enjuiciar. Raquel Quintero, saludos. Eli Castillo, buenas noches. Mali Ramírez, saludos, Fernando. Estuve esperando tu llamada respecto al Vale. Claro que sí. Miren, ahorita lo que me dice Mili. Mili Ramírez. Si quedé que voy a ir, voy a ir. El problema es que hoy tuve muchísis... Acabo de llegar. Ahorita, de hecho, llegué, a ver si como dicen, en el béisbol de panzazo, barrido, safe. Salí como diez minutos más tarde a la transmisión porque... Pues es que no me alcanza el tiempo para salir corriendo, pero yo le llamo. ¿Está bien? Eli Castillo dice, presente. Gracias, Eli. Nopales Candelas dice, bueno, no, sí, Fernando. Como siempre, aquí mi esposa y yo al pendiente de tu noticiero. Se me pasaba decirte también, hay jalea real y polen. Bueno, pues ahí está el que guste de Nopales Candelas, lo que viene siendo la jalea real y el polen. También le pueden llamar para que la gente, pues, pueda disfrutar también de esos beneficios de lo que trae la abeja. Y la abeja es bien importante, ¿eh? Es bien importante no matarlas, ¿no? Sino básicamente reubicarlas porque sirve mucho para lo que viene siendo el crecimiento y el desarrollo de una buena fruta, una buena verdura. Raquel Quintero dice, hola, buenas noches. Tarde, tarde desde Islitas. Saludos a la gente de Elegido Islitas. Juan José Arhuijo dice, buenas noches, amigo Fernando. Pues aquí yo, mi esposa, como siempre, al pie del cañón, porque nos encanta tu programa. Gracias, muy amable. Pati Hernández dice, buenas noches, compartido. Gracias, Pati. Berta Ramírez, buenas noches. Rocolas MM, buenas noches. Saludos, Rocolas. Ahorita vamos a hacer la rifa, de lo cual, gracias por tu donación. Y sé que va a ser de muchísima ayuda para quien se lo saque. Ahí viene. Asencio Oliva dice, compartido. Fernando, buenas noches. Gracias, Asencio. Herminia Rodríguez, saludo. Selena Osuna dice, compartido. Señor Fernando, gracias. Cruz Flores dice, buenas noches. ¿Cómo están? Dice por ahí. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Maritza Tejeda dice, saludo desde Yuma, Arizona. Me gusta mucho la forma en que da la noticia a Fernando, muy educado y limpio. Eso sí es darle información. Felicidades. Por favor, no cambie el concepto. Por eso lo sigo y lo veo todas las noches. Gracias, muy amable. Fíjense que lo que es el concepto y lo que es la esencia no la vamos a cambiar. Lo que sí a lo mejor cambia poquitos va a ser la información porque conforme va pasando y se va dando esta nueva modalidad, esta nueva forma de vivir, pues tenemos que darles información adicionales, locales, estatales y nacionales e internacionales. Entonces, pero básicamente nuestra forma de ser, ahí está. Brenda López dice, compartido. Gracias. A ver, nuestro amigo, nuestro amigo Gonzalo Tafoya me manda inbox. Y ese sí lo voy a abrir porque recuerden que Gonzalo Tafoya, pues es una de las personas que siempre ha estado ahí, ¿no? Buenas noches, amigo. Fernando Mosqueda dice, aquí estoy saludándolo a usted y a su audiencia. Cuente usted con mi anticipo, voto, mi sentido pésame para el doctor. Gracias, Gonzalo Tafoya, ya reportándose aquí en la página de ¿Qué tal tu día? Muchas, pero muchas gracias. Y comentarles de nueva cuenta, es una vacilada mía, yo no me voy a entrar a ningún partido político, ¿sale? Joaquín Ramón Díaz Morán, saludos, Fernando, compartido. Gracias, Joaquín. Liga Municipal de Sotbol, Aide, un saludo para ti. Julio César Sestiaga López, ¿sabes cómo hacen las pruebas de COVID? Te hacen un cuestionario, dice por ahí el Julio César Sestiaga. Perdón, porque aquí se metió otro. Dice por ahí Silvia González, ¿qué ha sabido del niño que murió en el Chulavista 2? Mira, supuestamente en cuestión de esa información, estaban jugando con otra persona, por ahí dieron el nombre, no me corresponde a mí porque no lo tengo aquí enfrente el nombre. Entonces, y pues básicamente por accidente se le acciona la pistola y pues lesiona al niño. Y las autoridades pues ya andan atrás de la búsqueda del culpable y básicamente hasta ahí es hasta donde yo pudiera comentarte, ¿no? Aide Valdez Castro, buenas noches Fernando, compartido aquí en la Liga. Saludos, gracias Aide Valdez Castro ahí de la Liga de Sotbol. Manuel García dice, gracias a la doctora por tomarse la molestia de informarnos. Y también a la 96.9 FM, un saludo. Ana, dice Ana Ballesteros, ya compartí, gracias. Gracias, Dalinda Dueñas, dice, buenas noches señor Fernando, gracias por su programa, bendición a toda su audiencia. Gracias, Valentina Higuera Costa, buenas noches compartido. Ramón Flores, buenas noches compartido. Escritor Manuel, ¿qué? Manuel Cuen, ahí está nuestro amigo el profe, un saludo y un abrazo para usted. Herminia Rodríguez, buenas noches Fernando. Muy buena la información con la doctora Karina, la verdad que sí, ¿eh? Muy buena la doctora Karina. José Gamboa dice, las noticias son las que enferman la gente, es puro pedo nomás, nomás de esto, no sé qué. Bueno, aquí a lo que nosotros platicábamos ahorita de las noticias, es que hay muchas noticias que son amarillistas, o muchas noticias que miren el título, un ejemplo, ¿no? Le ponen, incontenible el este, y tú pues dices, wow, pum, lo abres. Y ya para ellos cuenta como like, o como, ¿cómo se le llama? Como reproducción, y pues básicamente tienen a la gente, y después te das cuenta de que es la misma información, o peor información, que la que te habían dado por allá. Entonces, eso es parte del gancho, y yo creo que eso es parte de lo que no se debe de hacer en un noticiero serio, ¿no? Que es parte de lo que nos vendían en aquellos entonces Televisa, Tele Azteca, y todas esas cadenas televisivas mundialmente reconocidas, que hasta la fecha lo siguen haciendo, pero bueno, ahí está. Ana María, Fernando, ¿serán más casos con coronavirus? En la Electra del Obregón ya hay dos casos, en Cajeras y hasta Antier, seguían trabajando. ¿Se imaginan cuánta gente se contagió? Y no lo saben, la verdad que sí. Siempre donde está una persona infectada con coronavirus, y hay un contacto, a lo mejor no directo, pero sí un contacto de producto que se pasa de mano en mano, pues lógico que corres un gran riesgo. Pero ahorita me voy a hacer un poquito de paréntesis en ese comentario que está haciendo nuestra amiga Ana María. Les voy a decir por qué. Resulta que el día de hoy un padre de familia, ¿verdad? Me aborda, y bien, estuvimos platicando un buen rato en el tema del COVID. Me está comentando que uno de los integrantes de su familia tuvo COVID, pero lo que no entiende es porque si la mayoría de su familia estuvo en contacto con su integrante de la familia, y ellos fueron y se hicieron la prueba del COVID, y ninguno salió positivo, nada más ese miembro, y son seis. Entonces, dice que ¿en qué consiste? Pues es parte de lo que yo les he venido comentando, ¿no? De que tenemos que cuidarnos, porque probablemente tu sistema inmune lo tengas estable bien, el pH de tu sistema inmune lo tengas bien, bien, bien. ¿Qué te gusta? 15 días, un mes, dos meses. Entonces, pero a lo mejor un día, ¿verdad? Bajan tus defensas del cuerpo, y si esa persona está infectada, pues bolas, don Cuco, te toca a ti, ¿no? Entonces, pero qué bueno y qué afortunado que a esta persona, nada más, este miembro de la familia tuvo problemas con COVID, y la demás familia no. La verdad, no es, le decía yo, no es para decir no creo, porque si te toca, va a pasar lo mismo que el testimonio que nos dio nuestro amigo días atrás, en el cual era lo que preguntábamos, ¿no? De hecho, lo hago con mucho respeto. Él no creía en el COVID, o no tanto que no creyera. A él siempre se le hizo algo absurdo la información que el gobierno le estaba lanzando a la ciudadanía, y desafortunadamente le tocó a él probar las malas mieles de este problema, ¿no? Entonces, haz algo parecido a lo que me comentaba este padre de familia, ¿no? Decía, ¿por qué si el miembro de mi familia tuvo problemas con el COVID, y nos dimos cuenta hasta de 15 días después, o sea, duró 15 días en el cual todos convivieron con esta persona, cuando van y se hacen el examen, pues básicamente salen negativos, todos. Qué bueno, ¿eh? Que así sea siempre, que tú pudieras tener a alguien con COVID y que el resto no se infectara, ¿no? Pero, ¿por qué viene la infección? Bueno, porque viene en cadena, ¿no? Se te bajan las defensas y pues ahí está el problema. No sé, ahorita sigo leyendo los comentarios, ¿sale? Cruz Flores, saludos Fernando, gracias. Herminia Rodríguez dice, hay influenza ahorita, doctora Karina. Marta Mosqueda de Gómez, un saludo prima hasta Tijuana, Baja California. Felipe Aceves, un saludo a la librería de la librería que está en la Hidalgo, segunda y tercera. Será Sur, ahí está nuestro amigo Felipe. Chiquis Bojorquez, saludos. Mayra Judith Santana Silva, buena noche, señor Fernando, saludos a todos, gracias. Chiquis Bojorquez, buena noche a todos en general, gracias. Sara Gil Fajardo, buena noche a todos. Jesús Elena Bojorquez, saludos. Yadira Medina, saludos, comadre Elegido Hermosillo. Brenda Barrera dice, hola, buena noche, saludos desde Puerto Peñasco, Sonora. Esa ciudad paradisiaca para muchos que queremos salir de aquí donde no hay playa, no hasta el Golfo. Pedro Raigosa, saludos. Loreña Alcaraz, saludos amiga. María Mercado, saludos. Mari Rodríguez, si te da COVID una vez, ¿te puede volver a dar? Supuestamente no. Mayra Judith, perdón. No, Mari Rodríguez, no. O sea, si te da COVID y tú aguantas toda la cuarentena, toda, sales toda, te vuelves a hacer el chequeo y sales negativo, no. El problema es de que muchas personas ya no se hacen el chequeo para salir negativo, sino dicen, ya me curé y les vuelve otra vez. Pero el problema está que nunca se fue. Eso es algo de lo que estaba viendo yo en relación a mucha información que hay, que el COVID te da una vez y ya no te vuelve a dar. Pero el problema es que la gente no se cuida lo adecuado. Mayra Judith Santana Silva, compartido, gracias. Herminia Rodríguez, descanse en paz, Daniel de la Paz. Un gran abrazo cibernético de toda nuestra familia cibernética, gracias. Guadalupe Chávez, dice, compartido. Ventas Willy, buenas noches, compartido, gracias. Manuel García, saludos señora Herminia, atentamente, ¿qué tal tu día? Y noventa y seis punto nueve, Manuel. Guisela Villegas, dice, compartido y atenta a la noticia. Saludos, gracias. Guisela, un saludo. Lupita Aguilera, saludos. Lupita Aguilera, saludos. Lupita Aguilera, saludos desde el kilómetro cincuenta y siete. Guisela Villegas, 20 de junio. Ailey Castillo, creo que el 21 de junio. Karina García, domingo 14. Milay, 21 de junio, el día del padre. Lupita Aguilera, saludos. Lupita Aguilera, saludos del kilómetro cincuenta y siete. Saben que el kilómetro cincuenta y siete ya tiene un bulevar muy bonito, como el que está aquí, el Luis Donaldo Colosio, que está en la bajada de San Luis hacia el puente. Ya lo tienen ahí el bulevar y la verdad que es un muy buen trabajo porque el kilómetro cincuenta y siete se merece eso y muchísimo más. En realidad, un saludo y un abrazo para nuestros amigos del kilómetro cincuenta y siete. Un abrazo. Viene por ahí Edith Jaime, buenas noches, ¿qué tal tu día? Gracias señora Edith, un abrazo. Sara Gil, saben que el día 21 de junio, a lo que veo, va a ser el día del padre. Y comentaba porque ya hay alguien por ahí interesado en poner algún premio para rifar para los papás. Que aunque son pocos, pero yo creo que pues más de alguno va a alcanzar algo, ¿no? Así es que muchas gracias. Y el que se quiera sumar para dar, para regalar algo a los padres, adelante, bienvenido. Cualquier detalle es bueno. Les digo, hombres, somos pocos o son pocos los que están ahí en la audiencia. Los podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Para que cada quien tenga su participación. Herminia Rodríguez, compartido, Reina Salcedo de Aispuro, compartido, Cruz Flores, Buenas Noches, Felipe de Jesús, Félix. No hay como el cincuenta y siete. Nuestro amigo Felipe de Jesús, un abrazo para ti, amigo. Y pronto regresaremos al boxeo, como siempre. Pati González Rentería dice, Buenas Noches, qué tristeza lo del fallecimiento del doctor. Saludos, señor Mosqueda y a todos los sanluicinos a seguir cuidándonos cada día. Falta menos. Gracias, señora Lupita Gómez Arias, nuestra embajadora cultural de San Luis Río Colorado. Le quiero mandar un enorme saludo, sobre todo porque es una embajadora que ha recorrido algunos países en el mundo, llevando nuestra cultura mexicana y es 100% sanluicina. Dolores Morales, yo no fui por las tortillas porque le dije que las donara a alguien que las ocupara y no crea que uno no ocupa, pero yo hago tortillas todos los días, pero gracias por la que hace por nosotros, sé que es de corazón. Claro que sí, Dolores, lo hago en general porque el detalle no es como apuntar pues a una persona, sino ver cómo en relación a las demás cosas que se van a seguir rifando. Pues la idea es que básicamente se le dé un uso y eso yo lo tengo aquí anotado, lo que me dijo usted, que se donaran. De hecho, a la persona que mandé, le comenté que ya había dos para donación, dos ganadores, era usted y otra persona. Muchas gracias, Iliana Arellano Molina, ya miren por ahí que compartiste, muchas gracias. María Durán dice, hola, buenas noches. Antonia Castro dice, saludos para mi familia de San Luis y el Valle, gracias. Ana Trejo Heras dice, hola, buenas noches. Laura Acosta, buenas noches. Ya vamos a empezar con la rifa en unos cinco minutitos, ¿eh? Y la verdad que van a ver ahorita. Carmen Sesma Ángel Sotelo, saludos. Connie Quijada, buenas noches, Fernando. ¿De dónde era el doctor de la paz? De San Luis Río Colorado, de aquí de San Luis. Una persona muy querida, la verdad que me impresiona ver todos los buenos comentarios y las cosas que se refieren de él, sobre todo porque era un hombre que ayudaba muchísimo, muchísimo. Herminia Rodríguez dice, en cuanto a la jalea real, Nopales Candela, a ver ahí, coméntale, Nopales. Leti Arguijo Romero, saludos, compartido. María Durán, compartido. Nora Leiva, buenas noches. Eli Castillo, los dejo un ratito por necesidad, pero lo escucho en mi carro. Aquí estaré presente. Eli Castillo, gracias, muy amable. Yo sé que ya debes de andar en el carro, ¿no? Porque tardé un poquito en leer los comentarios. María Elena, aquí atenta, gracias. Elisa, Elisa, saludos. Marta Ramírez, compartido. Herminia Rodríguez, Tafoya y sus borregas, ¿dónde están? Ya se reportó por inbox. Vicky Galindo, buenas noches, compartido. Marta Elena, Fernando, no sabe nada del INE. ¿Saben si están abiertas las instalaciones? Gracias. Creo que no están abiertas todavía las del INE. Pero mañana preguntamos y si hay alguien por ahí que lo sepa, se lo agradezco que ponga en los comentarios, pero creo que no está abierto. Belén Rodríguez, saludos. Marta Elena, compartido, dice por ahí. Kay Fernando, buenas noches. Natalia Durán, compartido. Fernando Rosa. Elena Rodríguez, compartido. Caiden Fernando Molina, dice compartido. Félix Medrano. Bueno, ¿qué significa cuando la gente pone una letra? ¿Alguien que me puede decir? O sea, que ponen el... En vez de poner un mensaje, nomás ponen una letra. Me tiene... ¿Cómo se llama? No sé, como que... Ah, caray, está medio tremendo eso, pero no sé qué signifique. El que en vez de poner compartido, lo que sea, pongan una M, una F, una H, no sé. Norma, Gloria, Reina, Reina. Buenas noches, Fernando. Gracias. Lucila Jiménez Ortega. Buenas noches. Aquí reportándome, espero y todo muy bien con nosotros también y con mucho trabajo. Gracias, saludos. Puede que sí, es lo que dice, ¿no? Que es para que veamos que ahí está, ¿no? Y está Enrique Alvarado. Amigo, un saludo hasta la ciudad de Phoenix, Arizona. Gracias por estar ahí. Mari Saucedo dice, buenas noches, compartido. Gracias. Norma, Reina, Reina. Norma, Gloria, Reina, Reina. Aquí reportándome a su gustado programa. Dios lo bendiga y a su auditorio también. Gracias, muy amable. Vamos a ver este comentario de Rosario de Córdoba. Mi hija se atendió hace dos semanas con un dentista. Días después, él salió positivo a la prueba. Gracias a Dios, a dos semanas de que esto pasó, nadie de la familia hemos tenido síntomas. Fíjate que es una bendición, es algo muy bueno lo que comenta por aquí Rosario de Córdoba. Eso es a lo que voy, ¿no? El problema lo tenía el médico. Su hija, afortunadamente, no salió positiva, ni tampoco a nadie de su familia. A eso es a lo que voy, ¿no? No porque estuviste en contacto con una persona que tenga COVID o que lo diagnosticaron con COVID, forzosamente tú tienes el problema. Sí existe, ¿no? La posibilidad, lógico, pero no es para que nos volvamos tensos. Led Coop dice, Buenas noches, Lupe Estrada, Buenas noches, Antonia Castro. Un doctor comentó que si ya dio el COVID le puede dar otra vez. Sí, pero fíjate Antonia, está bien, ¿eh? Si es un médico no tendríamos que discutirlo, no tiene por qué. Pero algo de lo que comentábamos es eso, pues de que a veces nosotros vimos en China que unas personas todavía después de 70 días les volvió a salir el problema del COVID. El detalle es que tú tienes que estar, terminar tu cuarentena bien y básicamente es volverte a hacer otra vez tu examen de que ya no tienes nada de COVID. A mí me decía una persona hace algunas semanas que él ya no tenía COVID, que lo podía saludar. No, 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 le digo, tú a distancia y ponte tu cubrebocas y yo me pongo la mía. Porque sí es un poco tremendo y pues en realidad dicen por ahí, si te va a tocar, pues espérate, no andes en el tocadero. Así es que está tremendo. Norma, Gloria Reina, Reina Compartido, Mari Saucedo dice, ¿cómo puedo participar en la rifa? Ya está, todas las personas que están ahorita atentas, ya están, los están tomando. Ahí van a entrar a la rifa, sale. Ana María, señor Fernando, gracias por hacernos salir de la rutina y además informarnos. Gracias, Ana María. Norma Morán, buenas noches. Blanca Marisol Miranda, saludos, buenas noches. Alicia Beltrán, buenas noches. Claudia Ontiveros, un saludo, mija, a San Luis, Arizona, creo que estás por ahí ahorita. Mili Ramírez, compartido. Juan José Arhuijo, compartido. Karina García, compartido. Esmeranda Herrera, dice, compartido. Ani Martínez, buenas noches, compartido. Lola Chávez, compartido. Yesenia Amparo García, dice, buenas noches. Francisca Peña, buenas noches. ¿Cuántos hoy? Dice por ahí. Pues fueron desafortunadamente tres fallecidos y cuatro nuevos casos de COVID. Francisca Peña, desafortunadamente. Ramón López, saludos. Yo también ocupo información del INE, dice, si puede informar algo. Claro que sí. De hecho, el día de mañana voy a estar ahí. ¿Está bien? Claudio Ontiveros, dice, compartido. Gracias por informarnos. Gracias, mija. Humberto Sandoval, buenas noches. Excelente programa. Gracias. Sergio Saldaña, saludos. Leticia Cortés, saludos. Dice Juanita Hernández, estoy dormida a la mitad, un ojo cerrado y el otro abierto, el ojo al gato y el otro al garabato. Sale y vale, pues ya vamos a empezar con la rifa. Miren, la mecánica va a ser esta. A las cinco personas, el quinto va a ser el ganador. Y básicamente en este sobre, son dos sobres donde hay 500 pesos. Estos 500 pesos son mil pesos, ¿no? 500 y 500. Estos 500 pesos son con la finalidad de mitigar un poco el problema que nosotros platicamos, que es el problema de la luz. Entonces, afortunadamente nuestros amigos de Rocolas y Brincolines MM, muy amablemente tomaron la decisión de querer aportar y apoyar a la gente. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser lo mismo, la misma mecánica. Ya se sacó todas las personas que estamos aquí dentro de lo que es el programa con la idea, pero el problema es que no podemos sacar 100 o 100 y luego que el 99 y el 100 ganador va a ser la misma mecánica, van a ser cinco números, cinco nombres y el quinto va a ser el ganador. Vamos a hacer otra vez cinco y el quinto sería el ganador, ¿sale? Entonces, vamos y empezamos desde este momento, sobre todo porque la idea es que se lo lleven para que se lo lleven. Así es que gracias a Brincolines y Rocolas MM, que también ahí tiene la información por si ustedes quieren Brincolines o quieren rentar Rocolas, bueno, pues ahorita no va a ser el tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí están y sobre todo que estos jóvenes se pusieron la de Puebla muy bien porque acuérdense que el día de ayer rifaron tres rentas de brincolín y hoy son 500 pesos que la idea es para la gente que necesite para la luz. Bueno, la primera que va para afuera, disculpen que quede eliminado, es Decoraciones Patti. Va a decir Decoraciones Patti. Oye, pues en todas me sacas, ¿no? Porque siempre sale el nombre de ella. El siguiente es Juan José Arguijo. Ahí está. ¿Qué es el número dos? El siguiente papelito es Eili Castillo o Eli, perdón, yo creo que es Eli. Eli Castillo. Es el número tres. El número cuatro. Guadalupe Chávez. Es el número cuatro. Este, número cinco. Este es el ganador de los 500 pesos que gracias a Rocolas y Brincolines MM. Va. El nombre es de Ramón Flores. Ramón Flores es el ganador de los 500 pesos. Recuerden, tienen el día de mañana, ¿verdad? Para venir por ellos. Créanmelo, la intención es esa, ¿eh? La intención es de que se los lleven. Bueno, el primer ganador es Ramón Flores. ¿Sale? Vamos con la segunda persona. Aide Valdés Castro. Quedó fuera. Ese es el primero. Aide Valdés Castro. Este es José de Jesús Arroyo. Es el segundo. El tercero. Asencio Olivas. Quedó fuera. El cuarto. Karina García. Quedó fuera. Ahí viene el quinto. El quinto es el bueno. El quinto para que se ganen los otros 500 pesos. Celina Ozuna. Celina Ozuna. Es la siguiente persona que se gana 500 pesos. Gracias a Rocolas y Brincolines MM. Así es que si ustedes conocen a Ramón Flores. Dígale que se ganó 500 pesos. Y Celina Ozuna. Se ganaron 500 pesos. O etiquétenlos por ahí. Y pues la verdad. Aquí está. Les digo. No hay parentesco con nadie. Y la idea es que se puedan llevar ustedes. Lo que nos donan. Pues la idea es que se lo lleven ustedes. Porque si no. Entonces. ¿Cuál es el chiste? ¿Verdad? Aquí. Su. Su premio. Sobre todo por eso. ¿No? De que la idea es que. Que lo. Que le podamos dar. Que le podamos dar uso. ¿Verdad? Porque si no. Está un poquito. Un poquito tremendo. Bueno. Vamos a. Con los comentarios. Ramón. Ah bueno. Ahí está. Leticia Cortés. Dice. Buenas noches. Juanita Hernández. Ahí está. Que estaba dormida. Dijo ahorita. Bueno. Que estaba durmiendo. No. Que estaba dormida. Sergio Saldañas Santoyo. Dice. Buenas noches. Saludos del Ejido Hermosillo. Un saludo para la gente del hermoso Ejido Hermosillo. Lala. Serega Higuera. Saludos. Lupita Aguilera. Dice. Ya compartido. Gracias. Amparo García Angulo. Me da gusto verte por este medio. Hace mucho. No se sabía de ti. Fuimos compañeros en el Mercado del Sol. Ah pues. Saludos Amparo. Gracias. Un abrazo. Lupita Aguilera. Dice. Ya compartido. Gracias. Martelena. Guau. Que buena obra. Que buena obra. De la rocola. Si. La verdad que. Esos muchachos. Mi respeto. Con la intención de participar. Y sobre todo viendo que. Que pueden verdad poner poquito de su disponibilidad. Y ahí está. Nidia Rodríguez. Dice. Hola. Geraldi. Geraldi Sosa. Buenas noches. Mili. Marcos Valle. Dice. Dios los bendiga. A las rocolas. Ricardo Arce. Amigo. Un saludo y un abrazo. Gracias por conectarte. Herminia Rodríguez. Dice. Felicidades Ramón. Dolores Morales. Felicidades a los ganadores. Chiqui Bojorque. Bravo. Un hombre. El ganador. Felicidades. Fíjate que sí es cierto. El primer hombre que gana es Ramón. Ramón Flores. El primer hombre. Si se fijan. Tenemos una semana. Un poquito más de la semana. Rifando. Y eran puras mujeres. Sí es cierto. Me da muchísimo gusto que Ramón Flores. Se haya ganado este premio. Cortesía de. Rocolas y brincolines. MM. Ana María Villicaña. Dice. Hola. Buenas noches. Señor Fernando. No me es posible ir por la miel. Me operaron de un ojo. Y la verdad. No me es posible salir de mi casa. Pero muchas gracias. Ana María Villicaña. Pues que se recupere pronto. La verdad. Porque sí está muy tremendo. No sé si pudiera mandar a alguien. O nos ponemos en contacto. Porque pues el problema de ustedes es de salud. Entonces vamos viendo. Está bien. Nancy Fierro. Saludos. Herminia Rodríguez. Dice. Felicidades. 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 Ramón y Celina. Ileana Arellano Molina. Saludos. Dice. Juanita Hernández. Felicidades. Un hombre. El primer ganador. Sí. La verdad que sí. ¿No? Eli Castillo. Felicidades a los ganadores. Herminia Rodríguez. Que Dios bendiga a los brincolines MM. Juanita Hernández. Cruz Flores. Felicidades. Señor Flores. Adrián. Adrián Estudillo. Saludos Adrián. Un abrazo hijo. Robles. Canagüi. Dice. Brenda de Cire. Felicidades a los ganadores. Mili Marcos. Felicidades a los ganadores. Alonso García. ¿Cómo le fue a San Luis hoy? Voy entrando. Alonso. Pues mira. A San Luis fueron tres defunciones. Desafortunadamente. La verdad. Les digo yo que no es tanto el número. Sino son tres seres humanos. Tres personas. Hay que estar muy consciente de ello. Desafortunadamente. Y pues la verdad que fueron pocos casos. Pero la idea es que no haya ninguno. Son cuatro el día. El día de hoy. Así. Ahí están los nombres adentro del sobre. Entonces. Así es que. Pues en realidad. No nos fue tan mal. Porque hubo dos días. Tres días. Muy grandes. Muy tremendos. Pero hoy disminuyó. Pero desafortunadamente son las defunciones. ¿No? Entonces. Leticia Cortes Higuera. Dice. Felicidades a los ganadores. Decoraciones Pati. Felicidades por su generosidad. Rocolas M y M. Estos muchachos creo que están. A ver si. Si alguien de ellos nos puede escribir. ¿Cuál es la dirección de ellos? Pero creo que es por la calle Segunda y Tamaulipas. No, no, no te ubicas. Callejón Tamaulipas. Y Chihuahua, ¿no? Yo creo. Yo creo que es Segunda y Callejón Tamaulipas. A ver si nos quieren poner por ahí las. La dirección. Porque la verdad es un gesto muy. Pero muy importante. Acá. Aquí. Ahí. Ahorita te los voy a dar la dirección. Porque ahí lo tengo creo. Laura Aguilera dice. Ya comparte. Gracias. Gracias. Lordes Sirenes Sesma dice. Gracias. De antemano. A Brincolines M. Reina Salcedo de Aispuro. Muchas felicidades a los ganadores. Y bendiciones a los que donaron. Gracias. Saúl Reyes Sánchez. Felicidades a los ganadores. Yesenia Cabrera. Muchas felicidades a los ganadores. Y que Jehová les multiplique a las personas que donaron esta gran ayuda. La verdad que sí. Ojalá que les multiplique. Y que les dé muchísimo más para que sigan ayudando. Está en un sobre. Para que sigan ayudando. Sobre todo esa sería la gran bendición. Ah. Enfrente de la bolsa. Se me acaba de estar adelante. Viene Gabriel Flores. Felicidades a Ramón Flores de Yuma. ¿Sabes qué? No había habido un hombre que ganara. Y eso fue algo de lo que nos llamó mucho la atención. Qué bueno que fue un hombre. Dice Michael Pelayo. Saludos amigazo Fernando. Saludos Michael. Un saludo. Dice Lucila Jiménez Ortega. Buenas noches. Que sueñen bonito. Y que todos sus deseos se cumplan. Gracias. Juanita Hernández. Dice. Que Dios les multiplique. Y bendiciones. Muchas gracias. ¿No trae? No. No trae el Facebook. Rocolas M&M. Ah. Bueno. Pues entonces ahí está en el Facebook. Que es Rocolas M&M. Sobre todo para que ustedes puedan hablarle a estos muchachos. Sobre todo. Pues agradecerles. ¿No? Porque la verdad que es. Ah. Mira. Ahí dice. Decoraciones Pati. Gracias. Decoraciones M&M. Muy amable. Dice. Sí. Tamaulipas y segunda. Hay un car wash de servicio muy limpio y recomendado. Bueno. Pues ahí está. Decoraciones M&M. Está en la segunda. Y Tamaulipas. Sí. Rocolas. Rocolas. Perdón. Decoraciones Pati. Discúlpenme. Que por ahí nos dice que Rocolas está ahí. Así es que. Pues hay que darle por esa parte. ¿Saben qué? Les voy a leer una nota. Que me llamó mucho la atención. Sobre todo porque. En ocasiones mucha gente piensa. Que porque vamos a un restaurante. No todos. Porque yo sé que hay unos que sí. Los restaurantes tienen. Toda la fortaleza para sostener. Lo que es una economía. Aún como la de ahorita. ¿No? Y les quería comentar que dice. Falla estrategia de venta. Pierden restaurantes el 90% de sus clientes. Las ganancias del sector se reducen más. Debido al mercado informal de comida. En el que se reflejan las condiciones sanitarias. Debido a la inactividad por la pandemia. El sector restaurantero de salud Río Colorado. Se ha visto golpeado a tal grado. Que en tres meses de contingencia. Se ha restringido una pérdida del 95% en ventas. Un aumento comparado con el 80% a finales de febrero. De inicios de marzo. Lo que significa menos comensales. Y una baja considerable a los ingresos. Para cada establecimiento. Así lo manifestó el chef Francisco Chávez. Quien en representación del dueño. Y personal de diversos establecimientos. Formales de comida. De esta ciudad fronteriza. Agregó que durante el tiempo. Que han permanecido con la oferta del servicio. A domicilio. Solo para llevar. Estuvieron reforzadas las medidas sanitarias. Y cambió el protocolo de atención a clientes. Saben que el día de hoy. También estuvimos recibiendo información. Y estuvimos platicando. Con algunos medios de comunicación. Del estado de Sonora. Y de Baja California. Saben que va a haber más de dos mil negocios. Ahorita. Que ya no van a poder abrir. Sobre todo porque. Pues no ha habido ayuda. El gobierno estatal y el gobierno federal. Pues básicamente ayudó muy poco. Y eso es algo de lo cual. Impactó bastante. A todos los que. Pues tienen un restaurante pequeño. Que van empezando. O que no tienen. La manera de cómo. Sacar liquidez. Sacar dinero para pagarle empleados. Y más aparte. ¿Cómo les puedo decir? La luz. La renta. Y etcétera. No todo lo que conlleva tener un restaurante. No es nada fácil. Así es que. Pues desafortunadamente. Se van a perder muchísimos. Pero muchísimos. Empleos. Esperemos. ¿Verdad? Que esto. Pues pase lo más pronto posible. Que así tenemos ya buen rato comentándolo. Pero pues desafortunadamente. Así es esto. ¿No? Bueno. Pues voy a leer los últimos comentarios. Así es que. Si quieren ir dando las. Las despedidas. Yo se los voy a agradecer. Sobre todo porque la idea es. Darles. Todo el apoyo. Y que vean que si estamos leyendo sus comentarios. Dice por aquí. Juanita Hernández. Para que empiece a festejar el día del Padre. Si y no. Mili y Marcos Valle. Dice. Dios bendice al dador alegre. Porque es mejor dar que recibir. Fíjate. Primer hombre ganador. Y el premio que se va fuera de San Luis. Y deja huellas. El señor Flores. No. Está mandando saludos de Yuma. O sea que es como si tú me dices. Saludo desde Guatemala. Pues tú saludas de Guatemala. Pero el ganador está en San Luis. Ahorita lo vamos a checar. ¿Sale? María Durán. Dice. Buenas noches. Felicidades a los ganadores. Gracias. Marilena Monreal. Buenas noches. Gracias por la información. Dios lo bendiga a todos. Gracias Marilena. Juanita Hernández. Dice. Que pasen buenas noches. Dios los bendiga a todos. Y a cada uno de los integrantes. De esta gran familia cibernética. Hasta el próximo día. Rocolas MM. Dice. Estamos en Tamaulipas y Segunda. Para servirles. Tanto en el servicio de Car Wash. Como de Brincolines y Rocolas MM. Pues ahí están. Miren. En la Tamaulipas y Segunda. Ahí en el Car Wash. Así es que. Hay que ir. A darse cita. Y darle las gracias. Y decirle que. Pues aquí lo vimos. En el programa. Juan Antonio Alhuijo. Dice. Buenas noches. Herminia Rodrigo. Buenas noches. Bueno. Pues muy buenas noches. Le quiero dar las gracias a todos ustedes. Y a los que se conectan. A los que no se conectan. Karina García. Saludos. Y a los que se conectan un ratito. Yo veo a veces que van y se conectan. Por decir. Un ratito. Y se van a dormir. Y después se despiertan. Y se conectan otra vez. Pero es una bendición. Y muchísimas. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad. Dice por aquí. Sara Gil Fajardo. Que tengan muy buenas noches. Todos. A que cuídense. O sea. A cuidarnos. ¿No? Creaciones Alpa. Dice. Buenas noches. Que descansen. Nos vemos mañana. Gracias por el favor de Dios. Juanita Hernández. Ahora sí. A cerrar mis ojitos. Sí. La verdad que sí. A descansar Juanita. Ana Trejo Era. Dice. Buenas noches. Y hasta mañana. Chiquis Bojorque. Dios bendiga nuestra noche. Y nos dé un alegre despertar. Yadira mi hija. Mi hija. Un abrazo. Rocola CMM. Decoraciones Pati. Muchísimas gracias. El día de mañana. Pues esperemos que salgan igual o nada de casos. Como esta noche. La verdad que muy poquitos. Qué bueno. Y ojalá que así siga. Naida Vega. Dice. Buenas noches. Gracias señor Fernando. Gracias hija. Sobre todo porque ahí están todo el programa. Y. Pues como siempre. Tenemos que leer los comentarios. Porque como Vicente Fernández. Dicen que si. Dice a Fernando. Vicente Fernández. Que si ustedes no dejaban de aplaudir. Él no dejaba de cantar. Herminia Rodríguez. Dice. A contar borrego. Sí. Y este muchacho. ¿Cómo se llama? Gonzalo Tafoya. A contar borregas. Le quiero mandar un saludo a Pedro Raigosa. Que Pedro Raigosa. La verdad. No ha quitado el dedo del renglón. Con su centro de acopio. Que está en el callejón. Quino. 33 y 34. Así es que si lo quieren apoyar. Adelante. ¿Sale? Y por aquí estamos con. Herminia. Dice. Dijera Tafoya. Y le dice. Rocolas MM. A decoraciones. Que muchas gracias. Nancy Fierro. Buenas noches. Y gracias por toda la información. Gracias a usted. Nancy Fierro. Maggie Legaspi. Dice. Buenas noches. Saludos. De acá. Del ejido Islitas. Un saludo a ese ejido tan hermoso. Por ahí quedamos en regresar. Vamos a echarle la vuelta más delante. Bueno. Pues buenas noches. Me despido de ustedes. Recuerden. Dice. Celina Osuna. Ah. Qué bueno. Mira. Ahí se conectó. Celina. Sí. Celina. Les comentaba. En dado caso. Que ustedes no crean en el coronavirus. No pasa nada. Solamente cuídense. Respeten a las personas. Que sí creen. Cuídense mucho. Utilicen la distancia. Pónganse cubrebocas. Utilicen todos los desinfectantes. Los desinfectantes. Los geles. Y por su seguridad. Y la de los suyos. Cuídense mucho. Y los esperamos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.